Ya pues Natalia, todavía estoy durmiendo. Levántate que hoy día te voy a enseñar una receta chilena. ¿Qué? Pero si es muy temprano y estamos en cuarentena. ¿Por qué no vas y te comes una arepita con huevo? ¡Ah, de chileno! Ya, pues amor, es que hoy día vamos a cocinar un rico strudel de manzana. Pero no puedo salir a comprar porque te toca a ti hoy día por pico y cédula. Bueno, hágale pues. Amor. Listo mi amor, conseguí todo lo que necesitamos. Ah, muy bien, pero antes protocolo de desinfección. Listo, vamos a cocinar pues. Ay, amor, que bonita te ves. Gracias. Te estaba esperando. Bueno, cuéntanos qué es eso del strudel. Bueno, el strudel es un postre dulce muy rico que se hace con una masa, con harina de trigo. Para hacer la masa vamos a usar harina de trigo, un poquito de un huevo, margarina y agua tibia. ¿Ya? Así de fácil. Así de fácil, muy simple esta masa. Y el relleno lo vamos a hacer con manzana. Vamos a ocupar leche condensada que es, uy, le da un sabor increíble. Y como acá hay hartas almendras, vamos a ocupar almendras para darle un toque a frutos secos y uvas pasas. ¿Te parece? Listo. Listo, venga. Listo Nata, entonces aquí tenemos las cuatro manzanas ya están peladas y cortadas en láminas. Sí. Entonces ahora las vamos a dejar macerando en azúcar y canela. Ayúdame tu mano. Ya, entonces aquí tenemos las manzanas macerando en canela y azúcar para que mientras hacemos la masa agarre todo ese sabor, ¿cierto? Vamos, para hacer la masa, en esta coca tenemos dos pocillos de harina. Entonces aquí tenemos los dos pocillos de harina con un poquitito de un huevo, menos de la mitad de un huevo que lo batimos para que esté ahí. Y como 40 gramos de margarina, que está a temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces a esto tenemos que echarle un poquito de agua tibia. Lo importante es que la medida sea de acuerdo como tú vayas sintiendo la masa. La masa tiene que caer una masa suave, blandita, no una masa dura. Bueno, entonces lo que tenemos que conseguir, Nata, es esta textura de la masa. Como puedes ver, una masa muy blandita. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es agarrar el rodillo, ¿cierto? Y la vamos a tirar en la mesada, en la mesa. Bueno, entonces tenemos que conseguir una masa como esta, suave, y que quede como de dos o tres milímetros de grosor, o más grueso que eso. Y acá ya está lista para que le pongamos nuestro relleno. Y ahora tú me vas a ayudar, tenemos que echarle el relleno, que es lo que estamos macerando, la manzana con la canela y el azúcar. Y lo vas a echar aquí como en una camita. En el centro. En el centro, porque esto después va a ser un rodillo, va a ser un rollo. Y ahora vamos a finalizar, el rey, la reina, lo más rico del relleno, que es el dulzor. Y le vamos a echar tampoco tanto, ahí a gusto. Listo, entonces ya tenemos el relleno y ahora cerramos los bordecitos. El huevo batido encima como para darle un poquito de color. Y el horno importante tiene que estar precalentado. Listo, lo metemos al horno entonces. ¿Lo metiste al horno? Sí, ya está cerrado. Listo, son diez minutos, así que tenemos diez minutos para nosotros. Podríamos bailar un poquito. Uy, se ve bueno, viste, son diez minutos exactos ahí y ya. Y huele rico. Esperamos que se enfríe un poquito y lo pasamos a... ¿no? Bueno, vamos a ver esto qué tal. Vamos a ver esto qué tal. Aquí. Bueno, vamos a ver esto. Ok, por ver. Bueno, vamos a ver esto aquí. Entonces estoy grabando el Rakimita. Y ya está listo! Y ya está listo aquí, Listo, aquí está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. deto, mamy genere.